Nos enteramos el viernes del fallecimiento de Fernando Luján, un primer actor, cine, teatro, televisión, falleció a los 79 años de edad y estas imágenes son del día de ayer domingo allá en Puerto Escondido, en Oaxaca, donde pues le rindieron un homenaje, por qué no decirlo así, o una despedida. Las cenizas, hay que decirle a la gente que así lo reportan los medios locales, es que una parte las depositaron en un árbol que tenía él, que era como en la casa de Puerto Escondido y era de sus últimas peticiones, en el mar y también sí van a venir a la Ciudad de México para también hacer una misa con toda la familia y demás. En cuanto los hijos se enteraron, pues fueron para allá. Pero vamos a escuchar a la viuda, a Marta Mariana Castro, porque nos cuenta pues cómo fueron los últimos detalles y el estado de salud de Fernando. El último año, y cacho, yo ya sabía que ya no estaba teniendo ni una calidad de vida, no estaba repuntando, no estaba comiendo, él quería seguir y eso para mí fue muy claro, porque toda la vida quiso seguir y continuar. Pero siento que lo que pasó y lo que terminó al final es decidiendo, el cuerpo le ganó. La última imagen que Fer se llevó fue una imagen muy bonita, muy bonita, y cerrando un círculo, un círculo de vida, un círculo que él abrió, el círculo de la vida. Consiguió Moni el boleto de Paolo y resulta que en el mismo vuelo, yo les avisé a todos, les voy a avisar a todos, 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 todos. Y justo la última imagen que Fer vio fue a su primer hijo y a su último hijo, ¿sabes? Y a mí, en el centro. Entonces le agarramos a su buenita y estábamos los tres con él. Y todavía no vio, no se escuchó, no podía hablar, pero nos escuchó a los tres. Qué bonita manera de haberse despedido de su padre y de Fernando también estar en familia. Un gran actor, un gran amigo también, así lo vimos con sus compañeros, con quienes dejó huella. Y bueno, pues un legado importante también para la historia del cine, del Teatro y la Televisión en México. Descanse en paz, Fernando Luján. ¡Gracias!